Ahorita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse, como el que las volvía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela, uno heredé mil guerras y prometido destelo, el botellera de la garza. La maestra de la escuela, la última vez se vieron llamando a llamar, cariño del alma mía, tú no te puedes casar. No decías que me amaba, eres tensión de esperar. Tú no puedes hacer esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te dé mi vida, no digas que no me quieres. Solo vine a despedirme y yo le contesto. Tengo a mi novia perdida por ti, mi amor se acabó, ¿qué te sirvió de experiencia? Lo que esta vez te pasó, no sabes que no estaba armada y su parte muy cerquita. La bolsa de sabrero, sacó una escuela cortita, ella le dio seis tiros, luego se va a tocarita.